Yo creo que la diputada Mónica generosamente está tratando de construir este tema de una forma sana. Hoy la turma presidencia de la Junta de Gobierno en donde busca con eso ir sumando la mayor parte de consensos. Entonces me queda claro que es una especialista en el tema que técnicamente ya manda una propuesta como tal, la estamos analizando, revisando y seguimos en la construcción de los consensos. Toda iniciativa, la que sea, es un tema de consensos. Yo le agradezco mucho la generosidad a la diputada Mónica y me queda claro que es un tema que seguirá en un tema de análisis y que esperemos que pronto tengamos consensos necesarios para saber exactamente cuál es la ruta que toma esta iniciativa. ¿Existe la intención de buscar justamente este consenso? En mi calidad de presidente creo que tengo que ser muy prudente en este tema porque es una decisión de los 41 compañeros en el pleno. Entonces no hay una posibilidad, ¿no se podría discutir en este periodo? No, no puedo decirte que no. O sea, hay posibilidades de que se discuta en cualquier momento, pero al final de cuentas es un tema que tiene que generar consensos. Y para que pueda tener un consenso, el tema no es nada más poner la discusión, sino es buscar exactamente cuál es el sentido que va a llevar.